Eres una decepción. No te pienso volver a apoyar, ¿eh? Perdona, a lo mejor debería ser como tú y meterme en la cocina a hacer pasteles con virutitas de colores. ¡Yo no hago eso! Mientras llevo un traje pijama ridículo. ¡Que no es traje pijama! ¡Que es simplemente pijama! ¡Bueno, eso he dicho! ¿Qué más da? ¡Hala, venga, vete a tu cuarto a seguir viendo los vídeos de yoga. ¡Estás como una cabra! ¡No lo estoy! Simplemente te digo todo lo que no quieres hoy. ¿Sabes lo único que quiero escuchar de ti? ¿Qué? ¡Silencio! ¡No vas a conseguir que me calle! ¡Por favor, aunque sea solo un momento! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te he pedido ayuda! ¡No me pongas esa cara! Es la única que tengo. No tengo todo en un catálogo. ¿Y si no te gusta mirarme la cara? ¿Qué? ¡Mírame el culo! ¡Déjame mover el culo, payaso! ¡Míralo bien! ¡Así, así! ¡Pues mira tú el mío! ¡Mira tú el mío! ¡Ya has pagado la entrada! ¡Disfrútalo! ¡No! ¡Disfruta tú de mi compilita! ¡Mira! ¿Qué estamos haciendo? ¡No lo sé! ¿Todo bien? ¿En el INSY qué tal? ¿Segura? ¿No tienes nada que contarme? El otro día encontré una ordente expulsión. ¿Ya has entrado en la habitación? ¿Que no entré en tu habitación? ¿Que estaba en el salón? Sí, ya has entrado en la habitación. La viene en el salón. ¿Has entrado en la habitación? ¿Cuántas veces te he dicho que entré en la habitación? ¿Pero no me hagas la situación? ¿Cuántas veces te he dicho que entré en la habitación? ¿Eh? ¿Me cago en Dios? ¿Cuántas veces te he dicho que entré en mi habitación? ¿Que la encontré en el salón? ¡Eh! ¡Me cago en Dios! ¡Que no te cabe en la cabeza! ¡Venga, voy a llamar a la policía! ¡Venga, llama a la policía! ¡Llama a la policía para que no te vayas imposible! ¡Vero, eres imposible! ¡Vero, eres imposible! ¡No te voy a dar nada! ¡Venga, me voy a dar nada! ¡Venga, me voy a salir! ¡Venga, sí! ¡Venga, me voy a dar nada! ¡Venga, me voy a dar nada! ¡Venga, me voy a dar nada! ¡Vero! ¡Ya! ¡Soy tu hermana! ¡Soy tu hermana! ¡Vero, eh! ¡Y la única familia que te queda, por favor! ¡Hace el favor de comportarte como una puta persona normal! ¡Ya está! ¡Me estás haciendo la vida imposible! ¡No puedo más! ¡No te aguanto, Vero! ¡Vero! ¡Por favor, para ya! ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está aquí? A ver... ¡Venga! No soy rara, ¿vale? Sí, sí lo eres. No lo soy. Y además has empezado tú. ¡No! ¡Has empezado tú! ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha olvidado la pastillita esta mañana? ¡Dios mío! ¡Pobrecitos tus padres, ¿no? ¡Pobrecita tu cara! ¡Ay! ¡Venga! ¡Disfruta de tu fiesta de fin de curso, enana! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Venga!